y él era lo máximo de su vida tuvo que murir el rey Usías como ustedes lo deben saber aleluya en condiciones no muy buenas alabados en el nombre de Jesucristo murió leproso amén por usurpar el ministerio por querer quemar incienso tocó el altar y se llenó de lepra y lo tuvieron que sacar y luego murió entonces muere el rey Usías y cuando muere el rey Usías dice que en ese año Isaías ve al Señor a su nombre sea la gloria me entiende no es cierto cuando yo predico la palabra en Cálgar y siempre le digo siempre constantemente predico le digo usted aquí no viene a perder tiempo usted era casa de Dios Dios viene a qué cosa viene a ganar tiempo porque las cosas que usted no puede hacer buscando de la presencia de Dios buscando en la casa de Dios el Señor se le va a ayudar el Señor se la va a solucionar conforme a su fe bendito y alabado sea el nombre de Jesús entonces tuvo que morir el rey para que él pueda ver la gloria del Señor amén y la visión es ampliada primero aleluya en que este profeta comienza a buscar más de Dios eso es lo que se pone en su corazón después de la muerte del rey Usías aleluya amén y dice la Biblia que él ve que es un trono alto amén ese trono alto dice que era elevado sobre todo trono y un trono tiene una función el trono de Dios tiene un papel importante en la vida de un hijo o una hija de Dios cuando Dios le mostró su trono es porque eso es un simbolismo de adoración de alabanza entonces en eso el profeta como que estaba flaqueando si usted quiere que su visión sea ampliada usted tiene que aprender a adorar tiene que aprender a alabar no puede haber orgullo no puede haber vanidad alabado sea el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria de lucha y un trono también significa que simboliza el gobierno la autoridad y si usted quiere que su visión se amplíe usted tiene que saber que tiene que obedecer que usted tiene que someterse a lo que la palabra le diga yo encargar y les predico y les digo la Biblia no es su menú del restaurante que usted puede decir esto sí o esto no es todo lo que tenemos que aleluya nosotros conocer saber y obedecer bendito y alabado sea el nombre de Jesús pero también un trono simboliza la gracia de Dios o sea esa adoración es gobierno poder autoridad pero también es gracia de Dios en nuestras vidas y la gracia de Dios es Jesucristo alabado sea el nombre de Jesús y la gracia nos sirve como dice en el libro hebreo para acercarnos nosotros al Señor porque si usted no ve a Dios a través de su gracia es la única manera que nos hace a nosotros poder llegar a la presencia de Dios a su nombre sea la gloria de lucha y entonces dice que él ve aleluya al Señor sentado sobre un trono en el versículo 1 alto y sublime y sus faldas llenaban el templo versículo 2 por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daban voces diciendo santo 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 por el padre por el hijo y por el espíritu santo bendito y alabado sea el nombre de Jesús Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria versículo 4 dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo imagínese lo que estaba viendo Isaías en ese momento usted puede estar en un ayuno usted puede estar en una vigilia o Dios le puede despertar usted de madrugada un día y no le despierta porque tenga que ir al baño de repente o ver a los niños sino porque el Señor quiere algo personal con usted había una hermana en Calgary que no vino una semana cuando va a venir otra semana no viene la segunda semana y estaba yo ayunando y el espiritu santo me dice llámala y la llamé hermana como está le digo pastor bien me dice lo que pasa que mire tenía un problema y que esto que lo otro que para aquí que para acá que para allá y ella es nueva no tiene unos meses en la iglesia y me decía eso fue hace poco hace 15 días y me compartió y me dijo mire pastor este conocí una persona que me va a enseñar a cómo estudiar la biblia si y quien es le digo yo es persona tal 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 es también de una iglesia pentecostal me dice así le digo y cómo se llama la iglesia la pentecostal unida saque ese diablo le di le dije yo cancela esa cita le digo yo no le habla la puerta porque el diablo se va a meter a tu casa le digo y yo el miércoles me voy le digo y no te he visto el domingo y te vienes el martes aquí le digo en el nombre de jasús porque supuestamente bueno estoy inglés no y eso agarró y se vino terminamos en medio del servicio cayó la gloria de dios y la hermana llorando y llorando se abrazó de mi esposa yo ya estaba buscando otra iglesia pero no hay como esta iglesia aquí en Calgary perdóneme pastora perdóneme su nombre sea la gloria le lucha hay cosas que los pastores no podemos hacer que solamente lo hace el señor bendito y alabado sea el nombre de Jesús y me informan que ahí está volviendo nuevamente alabado sea el nombre de Jesús no es cierto porque a veces suceden cosas en la vida del creyente cuando es nuevo aleluya que muchas veces escapan del control de nuestras manos entonces solamente la gracia de dios hace eso me puse a orar un domingo el espíritu santo me despertó me puse a orar un como cerca de dos horas y media en la madrugada orando orando y cuando me toca orar por hermana llorando señor le digo señor no permitas que esta persona señor yo me vaya sin antes conversar con ella con tu hija le digo señor no porque bueno yo tengo mi forma de orar señor no la dejes dormir le digo no es cierto no la dejes en paz que no puedo orar en la noche le digo despiértala le digo sacúdela métela al infierno que sea unos segundos a su nombre sea la gloria bueno yo pensé que con eso era suficiente no entonces llegó el otro día el lunes y otra vez en la madurada del espíritu santo me despierta y otra vez a orar y cuando paso por hermana otra vez no señor ahí y esas dos noches ella no pudo dormir me dijo pastor yo no podía dormir por eso que también me vine al culto me dice a su nombre sea la gloria Dios le escuchó sus oraciones porque ella sabe como como uno ora la toda la gloria no sea para el señor son cosas que el espíritu santo nos pone a nosotros me entiende no es cierto entonces en esa experiencia que ha tenido ha entendido muchas personas han pasado por la iglesia nuestra ya en cálgari y han venido o no con muy buenas intenciones muchas veces viene con la intención de dividir con que uno ya le dé el púlpito le dé el micro que tiene 20 años que son maestros que son evangelistas que el espíritu santo le ha enviado a la iglesia nuestra dice ya en cálgari porque tienen un mensaje para el pueblo le digo mire si si Dios le mandó a usted el primer mensaje tiene que amarlo a mí si usted quiere estar en esta obra siéntese ahí espere pasar la doctrina y después hablamos a su nombre sea la gloria aleluya no pero es que Dios me da un mensaje si por eso siéntese ahí le digo yo no es cierto aprenda no es que yo tengo 30 años yo he sido el líder de este y el otro acá no interesa con mucho respeto y amor le digo si usted quiere hacer algo por Dios venga aquí y aprenda otros llegaban con su carnet que mire que yo soy misionera de la asamblea de la iglesia y que para aquí que para allá y buscando cargo necesito le digo siéntese ahí por lo menos seis meses le digo vamos a ver qué es lo que pasa si viene a los cultos y ganan almas para Cristo si usted da un buen testimonio y listo después hablamos amén y no soportan no es cierto se van y luego uno se entera por ahí que agarran y dicen no es cierto no si yo estaba en esa iglesia ese pastor ahí viene persona nueva si nos cuenta no mi esposa me dice y estaba ese pastor ahí dice no si iglesia dice yo me fui ahí no que cosa que yo tengo un ministerio pero lo que más cólera me da lo dicen varios no es que ya hay palabra de Dios y yo le digo a mi esposa pero si sea palabra de Dios porque se van de acá le digo yo a su nombre sea la gloria entonces una experiencia con Dios te trae todo esto al lado del nombre de Jesús te trae que tu visión es ampliada segundo te trae de que Dios te va a traer convicción a tu vida amén te va a traer convicción vas a tener la mente clara vas a tener tus objetivos claros amén vas a tener una pasión por las almas alabado sea el nombre de Jesús cuando yo llegué al Canadá en el año 2003 en el mes de febrero 10 de febrero yo estuve el 2012 en el culto de fin de año aquí en Chiclava yo estaba por allá sentado yo era miembro de la iglesia yo recién había salido de la cárcel tenía tres meses vino la familia de mi esposa y yo me voy a la iglesia y a congregarme yo estuve aquí yo me acuerdo yo conocí aquí amén hasta su nombre sea la gloria entonces gloria sea el nombre de Jesús resulta de que cuando yo llego a la ciudad de Toronto el misionero de Costa Rica había llevado había llegado tres meses antes y bueno por ahí tenía un par de hermanos que venían cada vez que soñaban que Cristo venía y se quedaban no iban al culto entonces una vez que se le pasaba el sueño se iban y no volvían entonces llegábamos ahí con mi esposa al misionero se lo querían llevar de regreso a Montreal y le dice al presbítero o al pastor que lo llevó le dice yo me quedo en Toronto aunque sea por un alma y yo no se iba a manejar computadora nada cuando yo llegué al Canadá mi familia se fueron de viaje al Japón y a mí me dejaron como una semana solo en su casa y yo decía dónde me voy a congregar dónde me congrego decía salía en medio del invierno hermanos menos 20 menos 30 buscando iglesia porque el que el que ama a Dios el que ha tenido una experiencia con Dios aleluya es como el salmista dice mi alma tiene sed sed el Dios vivo y veía iglesias en inglés hermanos pero yo no sabía inglés que me iba a meter ahí no había ninguna iglesia en español no sabía cuando yo llego a Toronto digo y habrá iglesias del movimiento misionero mundial en Toronto dije eso debió haberme preguntado antes pero bueno ya el misionero había llegado tres meses antes y yo le envío un email porque salió su página web y él le dijo si llega un alma en estos días yo me regreso a Toronto le dijo en estos días no le dijo el pastor encargado si llegan estos tres días y él oraba y ayunaba y oraba y el último día recibe mi email correo electrónico y le dice aquí está el alma le dice que yo le clamé a Dios y yo le decía mi nombre está le salió de la prisión soy del movimiento misionero mundial mi pastor es tal 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 he venido aquí al Canadá he llegado hace tres días y bueno estoy a las órdenes a su nombre sea la gloria aleluya comenzamos la obra y en su casa en un edificio un segundo piso ahí no se puede hacer servicio cuando una cebuya ya le golpean la puerta de abajo de arriba gloria sea el nombre de Jesús ahí uno tiene que cantar para adentro su nombre sea la gloria aleluya ahí uno tiene que clamar para adentro con el corazón nada más aleluya allá usted no puede hacer bulla más de las 11 de la mañana ni antes de las 7 de la mañana aleluya usted no usted no sabe quién es su vecino a la derecha ni a la izquierda ahí en el Canadá número uno primero son los niños número dos son las mujeres número tres son los perros y los gatos número cuatro es la naturaleza y número cinco son los hombres a su nombre sea la gloria aleluya no le estoy desanimando si quiere el Canadá sería mi gozo que llegaran por ahí aleluya amén pero quiero que sepa que así piensan en ese país aleluya entonces me conocí con el pastor y mis hermanos alegres gozoso me abrazaba me invitaba a su casa estábamos ahí empezando la obra con él y ayunábamos vigilábamos yo evangelizaba por un lado él por otro lado y comenzó a llegar la gente alabado sea el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria aleluya entonces cuando tú tienes entonces en esa semana que mi familia está en Japón bueno dije lo único que me queda aquí es hacer culto yo solo no es cierto y hacía mis cultos tres cuatro días a la semana en esos días oraba estaba presidiendo cantaba no es cierto sacaba mis ofrendas lo ponía ahí una bolsa y predicaba alabados el nombre de Jesús hasta esperar que venga el pastor que estaba por la otra ciudad que quedaba a siete horas y luego llegó y comenzamos pastor aquí está mis ofrendas mi diemo le digo yo y bueno no salió a evangelizar porque no conozco nada acá como es eso cuando usted tiene una experiencia con Dios alabados el nombre de Jesucristo el Señor siempre acuérdese en primer lugar no es cierto la visión le va a ampliar segundo lugar alabados el nombre de Jesús Dios le va a traer a usted convicción amén yo le compartí la iglesia de San Carlos que una vez mi hija estudiaba en la noche estaba empezando la universidad y ya se graduó como enfermera hace en el mes de noviembre del año pasado y yo le contaba a los hermanos de San Carlos le decía mi hija estaba estudiando no pudo llegar a un culto le dije no hace como ya cerca de cuatro años atrás y mi esposa se enfermó lo que pasa que Canadá mucho da la gripe y cuando da la gripe le cae uno le pasa toditos allá están prohibidos que cuando están con gripe que vayan a visitar el uno al otro se inviten a sus casas y el que está con gripe y quiere ir a la iglesia que se siente atrás le digo yo no es cierto y que vaya bien cubierto hasta con una máscara alabados el nombre de Jesús sí porque no va a ser que agarren excusa para no ir al culto su nombre sea la gloria yo he estado con gripe yo he predicado pero hermano pero mal mal no podía ni respirar con estornudos con todos los síntomas de la gripe y era cultos importantes a veces por el día de la madre por el día del padre me ha pasado dos veces hermano que estaba pero mal 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 con una fiebre caliente y en pleno invierno y yo le he dicho a mi esposa a los hermanos a mí solamente muerto yo no llego al culto aleluya usted tiene que tener convicción aleluya amén y yo le oraba y le rogaba y me humillaba y le pedía con lágrimas en mi alma aleluya dame señor sáname y no me sanaba hermano entonces yo entraba al culto con todos mis papeles preparados y hermanos y cuando mi esposa decía ahora con ustedes la palabra de Dios y yo me paraba a predicar hermano y predique una hora una hora y cuarto y terminaba ya una oración final nada listo no había gripe a su nombre sea la gloria y luego me despedía de todos y cuando entraba a mi carro comenzaba la gripe bendito y alabado sea el nombre de Jesús aleluya por eso que usted tiene que tener convicción a mí me gustó el otro día que salíamos de San Carlos día sábado y vi un grupo de jóvenes evangelizando allá en la plaza de armas gana me faltaba de bajarme del carro hermanos y meterme ahí porque eso no lo podemos hacer en el Canadá aleluya no se puede evangelizar un día estábamos evangelizando en Toronto bendito sea el nombre de Jesús en un centro comercial y llamó la policía y nos cayó y los hermanos que eran ahí inmigrantes no tenían papeles salieron pero disparados entonces el policía vino y yo no me corrí yo no tenía miedo no estaba en la cárcel nueve años y me hubo tenerle miedo al policía si no estoy diciendo nada amable en primer lugar no es cierto amén entonces llegamos ahora a Calgary y siempre hemos tenido esa limitación porque en Calgary son mucho más estrictos todavía usted un día le digo a los hermanos mire nosotros no podemos estar así le digo no vamos a tener miedo al policía que nos que nos lancen a la cárcel y nada a ver quién va a evangelizar le digo yo de una vez ya vamos a traer folletos ya hicimos folletos ya listo vamos ya mi esposa mi hija yo quien más va usted hermano ya usted también ya vamos vámonos en el nombre de Jesús vámonos a la estación más peligrosa de Calgary ahí donde pasan drogas están haciendo sus crímenes vámonos ahí en el nombre de Jesús y cuando estábamos llegando había un tipo tirado drogado borracho nativo ahí pero parece que le habían robado tal pero Dios te bendiga él no respondía nada bueno oramos lo dejamos ahí con un folleto encima su nombre sea la gloria aleluya y viene la policía hermanos y agarra y yo estaba para el otro lado y los hermanos que recién salían están en este lado cuando veo la policía le digo mi esposa que pasó no la policía y cuando yo veo ya la policía se ha ido y le han dicho dice el hijo señor en nombre a Jesús y le habla en inglés no Dios le bendiga le dice Cristo cambia y el policía dice si yo sé que Cristo cambia pero este no cambia su nombre sea la gloria y el hermano dice sí este también va a cambiar le dice si sigan trabajando está bien sigan trabajando está muy bien lo que están haciendo sigan 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 tenemos un solo día al año que la municipalidad nos permite evangelizar y es en el día del padre día domingo entonces se reúnen las iglesias de Calgar y aleluya en el centro de la ciudad con permiso y todo y comenzamos a evangelizar evangelizar a dar folletos a predicar a los que están tomando los bares en todo ese lugar yo me acuerdo que el año 2002 hicimos esa marcha que le llaman marcha por Jesús pero comenzamos evangelizar hermanos y diciéndole arrepiéndase a toditos hermanos policías todo lo que se nos cruzaban la gente tiraba los folletos hermanos pasó dos días cayó una lluvia tremenda en Calgar y se llenó el río se desbordó y destruyó toda la ciudad y le decía a los hermanos que piensan ustedes le digo yo sí pastor lo mismo que usted piensa hay que orar hay que buscar a Dios porque esta ciudad se puede perder en medio de nuestros ojos por eso que ustedes tienen la responsabilidad de esta ciudad usted tiene la responsabilidad en su casa en su familia en su vecino bendito y alabado sea el nombre de Jesús amén cuando le dan gloria al Señor entonces el profeta Isaías dice que en el versículo 5 hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos entonces había un problema de santificación en la vida del profeta Isaías ahí lo dice la biblia no es cierto qué palabrotas hablaría imagínese qué lisuras hablaría y era profeta alabado sea el nombre Jesús aleluya por eso nunca se nunca se como se puede decir bueno ustedes me han entendido nunca se saltee por decir los procesos en su vida me entiendo o sea nunca pase de un lugar a otro si usted no se ha santificado tala vida aleluya y entonces él dice hay de mí que soy hombre de labios inmundo y el Señor cuando nos toca nos cambia la mente nos cambia el corazón nos cambia la visión nos cambia aleluya hasta con las personas que antes nosotros nos juntábamos aleluya solamente nos acercamos para predicarle para evangelizarle cuantos le dan gloria al Señor entonces Isaías aquí está convencido que él está en la presencia de Dios y él se conmueve por la gravedad de sus pecados me entiende él ve esa situación esa condición que él tiene alabado sea el nombre de Jesús y en medio de eso en medio de esa revelación alabado sea el nombre de Jesús es que el Espíritu Santo a través como dice ahí en el verso siguiente acompáñame ahí por favor y voló hacia mí versículo 6 uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas yo me convertí al Señor le compartí mi testimonio el domingo lo que escucharon con este mensaje porque yo era un hombre que tenía labios inmundo yo en esa prisión hablaba grosería palabras sucias y cuanta cosa y cuando yo escucho este mensaje yo decía quien me está hablando a mí pero aleluya alabado sea el nombre de Jesús cuando yo tuve esa experiencia con Dios aleluya todas esas cosas malas se fueron de mi boca todas esas cosas malas se fueron de mi corazón porque el que ama a Dios el que ha tenido una experiencia con Dios no sólo tiene un temor con Dios tiene un temor con la persona con la que está a su lado con la que está hablando con el hermano con la hermana que tiene al costado porque lo que yo he aprendido y ustedes también es que tenemos que tener bien en alto nuestro testimonio que la gente no va a creer porque le agarremos a tanto bibliazo sino lo que ellos vean dentro de nosotros porque ya hice ya le había escrito cinco capítulos y nada pasaba gloria sea el nombre de Jesucristo aleluya el año pasado en octubre la iglesia de Calga abrió un campo blanco a creo que o sea teníamos que pasar otra provincia son como 640 kilómetros ahora en este mes de enero febrero y marzo el predítero nos ha prohibido ir allá tanto a la iglesia del norte que está en nosotros que está tres horas del norte a ellos les queda cinco horas y media a nosotros nos queda seis horas porque nos ha prohibido porque ahorita estamos en invierno hay nevada frío y accidentes yo le comentaba al pastor le decía yo pastor encarga y le digo la primera nevada que es en noviembre hay 500 choques le digo yo 500 choques automovilísticos en diciembre la segunda ya bajan a 300 en enero bajan a 100 y después más bajando y bajando y bajando me entiende entonces por esa razón no podemos ir ahí pero entonces nos fuimos en diciembre yo dije yo tengo que ir antes de irme al Perú tengo que ir a visitar los hermanos y dije los hermanos a ver quien me acompaña le dije aquí y ha habido una vez fuimos cuatro yo y tres personas más la primera vez luego fueron los hermanos de la ciudad de Edmonton y la tercera me toca a mí la cuarta le toca así así vamos a estar bueno a ver cuánto vamos a ir le dije yo de una vez rápido rápido entonces agarramos y dijimos ya hicimos un equipo y vámonos en el nombre de Jesús nos fuimos 10 hermanos en el nombre de Jesucristo bueno ya de cuatro somos 10 le dije la próxima tenemos que ser 20 amén y nos fuimos en el nombre de Jesús ministramos el día domingo el primer servicio el segundo servicio ya no encontramos a dos familias ya encontramos a cuatro familias aleluya a su nombre sea la gloria aleluya estábamos con mi hija conversando y le digo a mi hija cómo podemos porque transmitíamos por el facebook de la iglesia a la ciudad de Saskatoon todos los cultos ellos están una hora orando ahí adorando al señor y cuando llega la hora después del culto ponen ahí en un proyector y ahí ven al predicador a quien le habla o a veces un hermano que está ahí y ellos se gozan y sienten la presencia de Dios y siente que la palabra Dios los llena que el Espíritu Santo los toca para gloria del señor se lo digo amén entonces le digo a mi hija cuánto nos costará porque hay un programa que ha salido me dice papá mira está 200 dólares americanos le digo mira ahorita no tenemos nada pero vamos en el nombre de Jesús por fe le digo compre ese programa le digo yo y con ese programa se ha mejorado la calidad del audio del son de todas esas cosas para que llegue sin interrupciones allá entonces todos los jueves le estoy dando doctrina doctrina y doctrina y doctrina y los tengo corrigiendo corrigiendo en mi parte humanamente y la parte del Espíritu Santo te ven hacia ellos y están saliendo evangelizar se fueron a evangelizar a un Walmart a un centro comercial le cayó la policía también ellos pastor nos vino la policía no hermano que tú no puedes ir ahí le digo pero bueno ya ándate a las estaciones de tren ahí anda le digo evangeliza a las estaciones de los buses ahorita tampoco podemos evangelizar porque es muy frío en el Canadá menos 30 menos el 31 tuvimos menos 44 para que usted tenga una idea el día que nos vinimos de Calgary para que fue el 11 de enero estuvo menos 28 y llegamos a Lima a más 28 ya qué cosa es esto es yo qué calor hacia que es yo tremendo y es un poco que nos aclimató para llegar a Chiclayo aleluya amén pero bueno entonces nos fuimos a la ciudad el día domingo prediqué sobre una gran fe sobre el centurión romano y prediqué esa palabra que había que ser humildes que había que depender de Dios y cuando estamos regresando en las seis horas manejando una hora un hermano todos tanqueamos los carros y de ahí salimos directo faltando una hora y media el hermano me dice nos estábamos comunicando por teléfono yo venía atrás me dice le dice a mi esposa yo estaba manejando le dice y cuando estaba en el speak en el altavoz le dice me dice pastor me faltan dos líneas pero qué dice gps dice que más adelante hay un grifo ya vamos vamos entonces comenzamos por un valle por un por un puente cruzamos por un camino así muy peligroso y cuando comenzamos a subir por ese valle para llegar a otro lado para cortar camino ya estaba oscureciendo porque allá en el invierno oscurece un cuarto para las cinco y a las ocho y cuarto recién sale la luz a las doce del nombre de Jesús en el verano oscurece a las o se va el sol a las once de la noche y a las cuatro y cuarto hay un sol radiante tremendo el opuesto me entiende entonces ya cuando llegamos arriba no es cierto y faltaba como una hora y media me dice pastor ya solamente tengo la la reserva me dice hermano en el nombre de Jesús sigue le digo hasta donde te ve le digo yo y yo había pasado el culto de Calgary de las de temprano que teníamos lo pasamos a las seis de la tarde y le dejé mi hija encargada de la iglesia le digo estoy llegando a las seis y veinticinco canta todo lo que ahora 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 canta canta hasta que yo llegue y le dije y estaba ahí con un grupo de hermanos porque la mitad se quedaron allá entonces alabado sea el nombre de Jesucristo me llama y me dice pastor se me acabó la reserva entonces yo le digo baja la calefacción estamos a menos 10 grados baja la calefacción le digo pastor hace una hora que lo bajé estamos que nos congelamos de frío aquí le digo yo entonces yo le digo a mi esposa al hermano y a otro hermano que venía y le digo a orar a clamar le digo no tienen gasolina y no hay ningún grifo y nos falta todavía una hora y cuarto le digo clamen clamen acuérdense el mensaje le digo yo y yo manejando mi mente señor gloríficate derrama tu gloria hemos ido allá señor sacrificando nuestras vidas hasta algo padre y dice que agarró y se cayó la aguja y lo más lo que más llama la atención hermanos es que en esa carretera se corre a 110 y oscuro hermano ya estaba totalmente oscuro en frío en nieve que había caído y habían esos estopes esos pares porque pasan camiones pues a ruta y tiene usted que parar con las cuatro ruedas ahí ahí no es como acá que medio frenan y se van no no ahí tiene que parar bien y el hermano paraba a la voz en el nombre de jesucristo y nuevamente y así pasó cuatro stops y le dice mi esposa ya que hora sacaba la gasolina señor multiplica la gasolina en el nombre de jesús multiplica en el nombre de jesús ese vehículo andó 40 minutos sin gasolina a su nombre sea la gloria yo había llamado un hermano hermano estoy por un hermano que eres que camionero hermano estoy aquí pastor tiene que salir por el otro lado ahí hay una gasolinera no pero hermano por allá va a ser no entonces dele hasta donde dé pastor me decía y no veíamos nada todo estaba oscuro hermanos yo venía atrás él venía un él venía un carro así como el pastor grande hermanos nuevo sin y el carro seguía y seguía y cuando vemos bienvenido a Calgary aleluya dije yo acá si ya no hay ningún problema dije yo y el carro se fue así se dio la vuelta para entrar a la autopista y de la autopista la iglesia solamente hay 10 minutos y se da la vuelta si hermanos da la vuelta así 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 y cuando ya va a entrar a la alta velocidad de 110 pa 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 le sacude y se parqueó un costadito a su nombre sea la gloria paramos el carro lo subimos nos fuimos a un grifo que estaba ahí a 3 4 minutos llenamos una una que se yo una cubeta ahí de gasolina que venden regresamos le echamos caminamos 8 minutos más y llegamos a la iglesia y el hermano luego dijo ahí calientito le dice dar testimonio da testimonio le digo yo y dice y el pastor y yo le decía acuérdense del mensaje una gran fe por eso acuérdense del mensaje esta noche resultados de una experiencia con Dios y el hermano decía y cuando el pastor me dijo dale dale hijo hasta donde puedas en el nombre de Jesús eso me dio ánimo dice yo sentí como una fuerza que me entró a mí y yo no quería mirar las agujas y él iba iba dice pastor y de repente cuando usted dijo eso pastor en ese medio de ese frío que estamos en el carro comenzamos a sentir un fuego en nuestras espaldas comenzamos a sentir un fuego entre todo el carro estábamos calientes y la calefacción estaba apagada y el carro andaba aleluya esa experiencia este hermano le ha tenido una convicción que me dijo es al final del año mi hijo pastor yo he cometido errores este año pero aquí estoy donde quiere el espíritu yo voy pastor yo dejo mi ese hombre gana como ocho mil nueve mil dólares mensuales hermano pintando casas es muy generoso me apoya mucho a la iglesia muy fiel un colombiano él y su esposa tenían sus dos hijos en la droga hermanos tres años su hijo me odiaba porque tiene que venir el pastor aquí ayunar a vigilar yo tengo que comer porque no teníamos locales de tiempo y hacíamos los ayunos la vigilia en la casa del hermano de él pero el señor los ha libertado de las drogas aleluya está pasando doctrina uno de ellos aleluya y el otro ha tenido también experiencias con Dios aleluya Dios está haciendo cosas muy bonitas aleluya entonces esa experiencia trajo convicción a toda la iglesia la gente sabe que le está sirviendo un Dios vivo usted tiene que ser consciente que usted le sirve a un Dios vivo el Dios de Calgary es el mismo Dios que aquí la Biblia que yo tengo en Calgary la misma que usted tiene aquí el Espíritu Santo que está aquí también está allá a su nombre sea la gloria le lucha las experiencias con Dios traen limpieza alabados en el nombre de Jesús primero le amplía la visión segundo le trae convicción y tercero le trae limpieza alabados en el nombre de Jesús mire lo que dice en el versículo 7 aleluya y tocando con él sobre mi boca dice dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado amén sólo el fuego de Dios santifica sólo el fuego de Dios purifica sólo el fuego de Dios aleluya te levanta sólo el fuego de Dios te cambia sólo el fuego de Dios te da vida a su nombre sea la gloria le lucha han habido momentos que yo he estado totalmente desanimado hermanos y que yo decía que hago aquí decía yo debería estar en mi país y decía me dan mis papeles y me voy al Perú yo no estoy aquí para perder mi tiempo esta gente ha visto gente sanada de cáncer endemoniados libertados aquí y no quieren convertirse a la lucha y a mí me dolía el corazón hermano yo le decía y un día en ayuno llorando le decía a Dios le dije a mi esposa sabes que no me conteste me apagues el teléfono con nadie le digo yo me puse a ayunar y el tercer día llorando le dije a mi alma porque me has puesto al frente de esta gente tan dura le decía yo porque me has puesto al frente esta gente que dice que son cristianos y no son le digo yo porque señor perdóname el tono en que te hablo pero porque dime dime háblame porque y el espíritu santo me habló para que con así en pensamientos para que conozco a los corazones de los que dicen que son cristianos y son solo religiosos cuídese del demonio de la religión a la lucha a su nombre sea la gloria le luche las almas venían visitaban y se iban venían y se iban venían y se mi esposa mi hijo sabes que voy a poner a ayunar cuatro días y cuando se ha empezado yo empecé ya hoy día ya yo me sumo al ayuno también yo alcancé tres días con ella anuncié la iglesia otros dos días un día y nos fuimos en el local donde estamos nosotros nos encerramos allá llorarle a dios señor tú nos has enviado aquí le digo aquí los religiosos no nos pueden ganar ayúdanos padre santo y cayó la gloria de dios en medio de los cinco hermanos que estamos ayunando ahí cayó la presencia de dios hermano ahora sí a predicar vamos a predicar vamos vamos y empujando a la gente a predicar a predicar a evangelizar y comenzaron a venir las almas y comenzaron a venir las almas y el señor los comenzaba a cambiar comenzaba a tratar con uno de ellos a su nombre sea la gloria no es con ejército ni con fuerza es con mi santo espíritu dicho el señor gloria sea el nombre de jesucristo isaías pasó de ser adorador a mensajero ese es el orden de adorador a mensajero lavado sea el nombre de jesús entonces la visión la una experiencia con dios primero hemos dicho que cosa que la visión es ampliada segundo que cosa hemos dicho nosotros que te van a traer convicción a tu vida tercero que te va a limpiar porque le limpió los labios y el corazón a isaías martín lutero decía no es cierto martín lutero decía algo decía no es los pájaros pueden decía volar sobre tu cabeza pero no pueden hacer nido en tu cabeza los malos pensamientos pueden venir no es cierto pero no pueden hacer nido no puedes dejar lo que pase un día dos días tres días a su nombre sea la gloria no puede haber entre el pueblo de dios celo envidia no puede haber eso alabados el nombre de jesús que un hermano nuevo esté ya yendo adelante y el más antiguo se quede y ese que cosa no puede haber no puede haber murmuración me entiende alabados el nombre porque eso le voy a traer división en la iglesia el espíritu santo se contrista cuánto dan gloria al señor y en el versículo 8 alabados el nombre jesús dice la palabra en el versículo 8 dice en el 7 terminando dice aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo mire y se iba ya estaba preparado que cosa dice eme aquí dígale usted eme aquí amén eme aquí envíeme a mí ya él tenía una visión más grande él tenía una convicción del pecado de la santidad de dios él tenía una limpieza en sus labios y su corazón y ahora él comienza a tener una comunión más cercana con el señor porque dios siempre llama a lo que está más cerca a él alabado sea el nombre de jesucristo amén cuando estaba en toronto muchos hermanos querían salir a la obra muchos hermanos estaban ahí todos vivían casi al frente de la iglesia a 5 minutos a 10 minutos a 15 minutos yo con mi esposa y mi hija nos veníamos de la parte sureste hasta el noroeste yo les conté que nos llevamos una hora y media todo ese trámite cuando mi esposa y mi hija estaban con mi esposa conoció movimiento principalmente allá allá se bautizó el año 2005 allá no conoció movimiento acá hay otra iglesia cuando ella vio la iglesia del movimiento me dijo bueno qué bueno que no está aquí no para poder hablar amén cuando yo le llevé la iglesia allá en el callao donde yo vivo en los pilares en ese tiempo me acuerdo y lo llevé la iglesia de pastor estrada allá en San Juan de Urigancho ella me dijo si tú crees que yo me voy a ir a tu iglesia estás loco esa gente es loca están ahí como pegados a una pared me dice qué cosa es eso me dice olvídate yo no voy a ir por nada y menos que me saco los pantalones yo lo llamé el pastor estrada pastor me tengo un problema que ha pasado esto me dice déjale que vaya con sus pantalones no le digas nada me dice métete con dios amén pastor le dije entonces me iba a la vigilia me iba a los ayunos en esos tres meses que estuve antes de irme a Canadá le lloraba le clamaba al señor y una noche de vigilia mi esposa me dice tuvo un sueño me dice qué pasó tenía cáncer en el brazo a qué hora fue eso a las cuatro de la mañana a esa hora estaba clamando por ti le digo a su nombre sea la gloria aleluya una experiencia con dios lo cambia todo luego su pastor se acercó a ella y me llamó a mi hijo mire hermano me dice este yo como hombre de dios he sentido en mi corazón y le vengo a decir a mi hermana por mi esposa no hermana sujétese a su esposo vaya a su iglesia para mí es un dolor perderlo a usted pero más que perderlo a usted es su matrimonio así que obedezcala a su esposo y a dios dios habla por mil maneras a la doce el nombre jesús entonces cuando usted tiene una experiencia con dios habrá una comunión más cercana como dice la palabra no y la comunión nos habla de amistad en el evangelio de san juan nuestro señor jesucristo decía de que ya no vaya no nos va a llamar más no es cierto que cosa siervos sino que cosa amigos un amigo es una persona una amiga usted quien le confía algo no es cierto yo para tener un amigo hermanos tengo que mirarlo tengo que conocerlo no es cierto yo así nomás no abro mi corazón con nadie la voz del nombre de jesús será porque allá donde estaba he conocido gente de diversas nacionalidades no es cierto y tiene su manera de pensar alabados el nombre de jesús cristianos y no cristianos amén pero cuando usted se acerca a dios usted tiene una amistad alabados el nombre de jesucristo porque antes éramos extraños ahora somos hijos de dios y no solamente eso sino que cuando usted de una u otra forma tiene mayor comunión con dios eso le va a traer unidad a su vida unidad en su matrimonio unidad en su familia unidad con los hijos unidad aleluya en el trabajo unidad en la casa de dios unidad aleluya con la persona que está por encima de usted en la iglesia cuánto dicen amén a su nombre sea la gloria aleluya amén entonces sólo así usted va a poder escuchar la voz de dios entonces sólo así usted va a tener esa experiencia con dios para terminar ya con esto alabados el nombre de jesucristo estaba mi esposa mi esposa es una mujer que busca mucho de dios como todos ustedes también aleluya pero una noche dios la despertó a orar y estaba orando 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 y en medio de esa oración tuvo una visión de un ángel era un momento que estábamos pasando momentos difíciles en la iglesia tuvo una visión de un ángel que estaba ahí parado a los pies de yo duermo aquí mi esposa duerme acá en la misma cama no claro está y a los pies míos ahí estaba el ángel parado con una espada gigante y mi esposa agarró y bajó y bajaba la cara y seguía viendo al ángel seguía teniendo esa visión ahí y veía que el ángel con una espada movía así dice no movía así y le vino el amante que el ángel de jehová acampa alrededor de lo que lo teme y los defiende yo me levanté temprano me iba ya para el trabajo en ese tiempo aleluya y me pongo orar en la sala y estaba orando y cuando estoy terminando de orar alabados el nombre de jesús me viene aleluya ese pasaje del salmo aleluya 121 yo estaba orando y cuando termino de orar y antes de salir de levantarme para irme al trabajo viene ese salmo 121 versículo 8 que dice jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre días antes se había libertado un joven que había ido a la iglesia a calgar y a estudiar inglés por seis meses era un joven homosexual yo no sabía que era homosexual fumaba dos cajetitas y guerrero diario un hermano colombiano lo alcanzó un centro comercial y nos congregamos en el sótano de la casa que yo había alquilado porque llegó un momento que cuando estábamos en un local la gente no quería dar te dije bueno hermano le digo acá hay una cosa o van a dar o cerramos este local porque yo dinero no tengo y si yo tengo yo lo pongo no tengo ni un problema así que espero este mes hermano que ustedes apoyen pues para pagar el local si no hermanos yo tenía que tomar una decisión con el dolor de mi corazón se hicieron algunos los locos otros apoyaron entonces le dije hermanos hoy terminamos el contrato el que quiere seguir al cielo el que quiere seguir al señor nos siguen no vamos al sótano de mi casa se fueron una familia no se quedaron solamente dos familias y nos fuimos ahí porque hay momentos que uno sale adelante momentos que bajan no es fácil he dicho pero cuando usted está con el señor no tiene miedo a nada aleluya nos fuimos al sótano llegó llegó este joven ahí al sótano alabados en nombre de Jesús y yo estaba aleluya en ese tiempo en mi trabajo estaba yo ahí y otra yo trabajo con la gente de que tiene cáncer con gente que tiene con gente que tiene enfermedad de broncopulmonares con gente que ya son ancianos a quienes les he predicado con el esto que me voten en que me importa si yo a mí no tengo mío que me voten no voy a morir mi esposa es trabajadora social allá su título de la universidad aquí lo revalidó allá todo eso ha sido un milagro de Dios y ella trabaja también con gente igual y les predica igual que yo y mi hija es enfermera y a la gente que se está muriendo en el hospital también les predica alabados el nombre de Jesús estamos prohibidos bajo pena de que lo saquen a toditos pero no nos interesa bueno llegó este joven y me tocó predicar sobre rico y lázaro alabados el nombre de Jesús y cuando yo estaba orando ahí antes del culto antes que vengan todos allá en ese sótano el Espíritu Santo me dice gadareno pero será el mensaje del gadareno pero si tú me has dicho que es de rico y lázaro señor y me dice gadareno yo estaba pensando buscar la parte del gadareno para predicar y no 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 es este el mensaje el rico y lázaro que me está dando el señor que venía un gadareno al culto a su nombre sea la gloria así ahí llegó llegó el gadareno ahí se sentó habiendo filas aleluya y estaba predicando sobre el rico y lázaro y antes de llegar una hermana viene y me dice pastor que dice yo él me dice que dice yo él que el infierno no existe hermana sobre eso predicar hoy día le dije así que tranquila si si pastoria bueno terminé predicar y en medio de la predicación dice que este joven aleluya y se decía quien se cree este gritón ahorita me voy decía y lo dejo acá solo yo no he venido acá para que me insulten y hablen de mi vida y cada vez que se levantaba tenía que una mano se agarraban y lo bajaban a su nombre sea la gloria tres veces pasó eso a la lucha entonces en medio de esa situación alabado sea el nombre de jesucristo él me yo le predicaba y él me contestaba con su mente y yo no sabía que era homosexual yo no sabía que cosas él había sido violado de adolescente lo como dicen pues lo adormecieron que se yo no y lo abusaron de él una persona mayores amigos entre comillas y cayó lamentablemente las garras del homosexualismo y de ahí en canadá hacía esas mismas cosas aleluya entonces estando ahí alabado sea el nombre de jesús estaba predicando y le digo porque dios ama a los homosexuales pero no ama su pecado dios ama a las lesbianas pero aborrece su pecado dios te ama y cuenta este hombre que cuando yo digo dios te ama dice que él escuchó yo te amo y él acoso testimonio que vio dice la silueta de jesucristo en blanco aquí delante del púlpito a su nombre sea la gloria y con los brazos encendidos que decía yo te amo yo no lo vi mi esposa no lo vio ningún hermano lo vio ahí solo lo vio él fue una experiencia que tuvo él con dios que le cambió la vida mi hija estaba que se daba una vuelta en el mundo en ese tiempo pero ahí estaba ahí en el culto y y en ese momento cuando le digo alguien quiere entregar su vida a cristo nadie porque él ha vivido con otra con dos jóvenes más y el espíritu dice anda anda ahora por él y mi hijo me levanto le digo cierren todos sus ojos levante sus manos en el nombre de jesús y comienzan a orar y dice que mi hija le contaba a mi esposa y le decía ay mamá le decía después de tiempo que vienen tres a visitar la iglesia y mi papá está que predica tan fuerte se van a ir mamá se van a ir y mi esposa que es muy sentimental ay sí pero dios tiene que tener un propósito nunca predico tan fuerte como ahora mamá tres vienen después de tanto tiempo a visitarnos entonces yo le digo no levante sus manos y el apremio de la predica cuando dios te dice si no te arrepientes te vas al infierno y agarra y pega un grito entonces agarra y le dije deberías llorar porque te vas a ir al infierno le digo así le dije de frente arrepentirte sentir vergüenza de tu estado pecaminoso le digo entonces cuando hago el llamado estaba con las manos a medio así y comienzan a muer sus manos y me acerco a orar por él y cuando me estoy acercando la voz al nombre de jesucristo ahí él estaba sentado casi en la esquina para acá estaba la pared y automáticamente los niños se levantan y se van y cuando voy a ponerle la mano hermano me saca un cruzado de derecha me saca un puñete hermanos él estaba parado aquí me da un puñete así bueno y la ley de la física dicen que si uno da un golpe tiende a irse para allá no es cierto pero me dio un golpe en la mano que lo derrozó aquí y se fue para allá contra la pared y se cayó al piso y se manifestó el diablo que el señor lo reprenda comenzó a pegar unos gritos hermanos y y bueno le conté que mi hija estaba dándose una vuelta por el mundo mi hija agarró y salió disparada la voz en nombre de jesucristo agarró los niños los niños saquenlo lo digo yo sacaron a los niños en el nombre de jesucristo y comienzo a reprender fuera en el nombre de jesucristo y me contestó y me decía no no me voy fuera la sangre cristo te quema no me pertenece entonces rápido dije señor por tu gracia y misericordia y el príncipe me dice agarra aceite doy la vuelta agarro el aceite que tanto modo yo no lo pongo en mis manos y le digo ahora sí y había un hermano que no sabía hermano lo que estaba pasando hermanito joel cristo te ama hermano saca tu mano reprende le digo el nombre de jesús y mi esposo y mi hermano me están ayudando y comenzamos a reprender y cuando yo estoy con el aceite en mi camino siento la unción del espíritu santo aleluya que vino sobre mi vida yo siento la presencia del señor aquí aleluya y en ese momento en mi mente le digo ahora sí le digo ahora le digo fuera y mi esposa y la hermana y tu hermano y dos hermanos más y uno de mí y le pongo la mano encima la sangre cristo te quema te quema te quema te quema y comenzó me quema me quema y se fueron como 20 perros zapaleos ahí pum cayó en el piso denle gloria al señor aleluya y fue libre pero para que pasara eso habíamos añadido un servicio más una vigilia no es que seamos flojos en el canal sino que cuando uno empieza los locales te cobran por horas te cobran mil dólares mensuales mil 200 y nosotros en economía no nos daba entonces hacíamos vigiles ayunos en las casas mía en la casa de cualquier hermano entonces cuando aumentamos una vigilia más en los días viernes todos los viernes vigila ya dijimos ya ya vamos a empezar entonces cuando salgo a mi trabajo lo que le estaba contando antes que para llegar a esta situación porque eso pasó cuatro días después estaba yo estacionado así esperando que venga el cruce de una avenida estaba oscuro totalmente oscuro era invierno seis y treinta de la mañana y viene un carro de allá hermanos a dar la vuelta así para acá y por acá baja una ancianita con su carro y este carro un carro así grande como el del pastor aleluya y agarra y pum le da a la viejita hermanos que su carro terminó contra el poste la llevaron a ambulancia al hospital su carro destrozado entonces veo alabado que ese ese van se viene pum uno dos y se viene encima mío hermanos y yo sentí como unas manos frenaron ese carro a mi carro que era un chiquitito hermano un pontiac chiquitito hermano agarró y pa le rompió acá adelante y salió disparado con otro carro que estaba nuevo nuevecito y le destrozó toda la parte delantera y de ahí agarró y pum se dio con un muro hacia la altura eso y se destrozó a su nombre sea la gloria el ángel de jehová acampa alrededor de lo que lo teme y lo defiende entonces me llamó mi hermana que tiene su esposo que es médico y me dice no tuviste miedo porque cuando uno ve un choque la muerte siempre tiene la el acto reflejo de cubrirse la cara no yo lo vi como que está viendo una película le digo si cuando uno ve una película no se siente en pantalla grande o se ha visto una película antes por decirlo así no es cierto si usted ha visto antes una película por decir y ve y usted sabe que eso no es real por más que se están dando repente que sigo choques o balas una guerra usted sabe que eso no le va a caer a usted entonces yo me preguntaba pastor porque no tuve miedo y llamé el trabajo ya voy a llegar un poco tarde pasó esto pero está bien sí sí ok listo entonces en mi descanso me pongo a leer la biblia y mi pregunta mira por qué no tuve miedo y yo meditaba entre mi corazón decía debe estar en alguna parte de la biblia porque todo está en la biblia amén y cuando abro mi biblia me había quedado estaba leyendo el libro de Job en el capítulo 5 y cuando estoy leyendo la biblia alabados el nombre de Jesús en el versículo número 20 dice en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra 21 del azote de la lengua serás encubierto no temerás la destrucción cuando viniere de la destrucción y del hambre te reirás cuando dan gloria a Dios de la destrucción y de la muerte y de la y del hambre te reirás cerré mi biblia y me puse ahora le digo gracias padre porque eres más real de lo que yo veo a su nombre sea la gloria aleluya Dios es bueno aleluya allá estamos peleando la batalla la voz en nombre de Jesús necesitamos sus oraciones cuántos van ahora por la iglesia de Calgary para gloria honra del Señor siempre tuvimos tres iglesias le conté allá en el este del Canadá la obra tiene 30 años allá no hay un crecimiento o es lento aleluya porque no permiten que entren misioneros es totalmente distinto a Estados Unidos no es igual allá no hay ilegales me entiende y después de 18 años el Señor nos llamó a mi familia a irnos 3.500 kilómetros a la ciudad de Calgary o sea un viaje como de que de Tacna a Tumbes y de Tumbes a Tacna más o menos para que usted tenga una idea un viaje que son dos días y medio o tres días lo hicimos en cinco el carro se nos malogró a mitad de camino no teníamos para hotel estuvimos los cinco días sucios comiendo sopa china pero había un fuego en mi corazón que me ardía no cuando uno tiene un llamado cuando Dios te llama a algo hacer algo tú no ves los obstáculos no te importa cómo llegas ahí aunque sea caminando pero yo me iba pónganse de pie para hacer una oración aleluya yo quiero orar por todos aquellos que quieren servirle al Señor de corazón y quiero invitarle que pase no venga por venir venga porque quiere hacer algo por Dios aleluya ya no tenemos más tiempo lavados el nombre Jesús usted ama a Dios usted es hijo o hija de Dios usted es salvo usted ha sido lavado que le falta lavado sea el nombre de Jesús para que le sirva a Dios vamos a orar aleluya este es un momento importante de repente usted no va al Canadá de repente yo lo llevo usted a Chile de repente yo le llevo a Bolivia de repente le llevo a un departamento o la ciudad que está en la esquina a un kilómetro pero dile como Isaías eme aquí haz hoy día un pacto con Dios si tú quieres servirle a Dios de corazón dile a Dios amplíame la visión dame convicción Señor yo quiero pasar la doctrina Señor yo necesito el bautismo del Espíritu Santo a la lucha yo necesito de tu gracia y tu poder Señor en esta noche ayúdame Señor levante sus manos levante su mano levante su voz levante su voz es algo entre usted y Dios no es con el que está al costado aleluya cierre sus ojos cierre sus ojos no abra sus ojos cierre sus ojos dígale Señor eme aquí eme aquí Señor aquí estoy yo Padre Santo ayúdame Señor ayúdame en esta noche Padre Celestial haz algo nuevo en mi vida Padre lindo cámbiame Señor si tú enviaste a este hombre a Calgary tú me puedes enviar a otro lugar a mi Señor si Él ha podido yo también puedo Señor dile glorifícate mi vida tócame Señor aleluya adore a Dios adore a Dios el Señor está aquí esta noche aproveche este momento hermano es una noche especial Dios está llamando Dios está tocando corazones Dios está ministrando Dios está llamando Dios está tocando la puerta de tu corazón hoy es el día hoy es la noche entrega de tu ser conságrate si hasta hoy has estado luchando contigo mismo y arríndete esta noche Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida Dios quiere abrir las puertas las ventanas de los cielos y mostrar lo que Él puede hacer con tu vida y mostrar lo que Él puede hacer con tu vida dígale Señor aquí estoy aquí está mi vida yo me rindo esta noche a ti yo quiero servirte levante su mano levante su voz clámele al Señor pídale una experiencia pídale una experiencia pídale una experiencia al Señor dile Señor dame una experiencia dame convicción amplía la visión en mi vida límpiame Él está aquí y Él está mirando Él está observando ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dice en mí aquí? ¿Quién se quebranta? ¿Quién asume el reto? para eso Dios te salvó para eso el Señor te libertó para eso el Señor te trajo a esta bendita obra clamaré aquí estoy Señor Llevaré tu gloria oh Él está aquí me está tocando la puerta de tu corazón te está llamando te está llamando Dios va a hacer cosas grandes con tu vida Dios tiene preparado cosas grandes para el que cree para el que cree todo es posible aleluya sírvale al Señor sírvale con todo su ser aleluya Dios te llame esta noche no importa el lugar no importa lo que tenga que sufrir no importa lo que tenga que padecer será un privilegio será un privilegio será una alegría Señor Señor oiré oh Él está aquí el Espíritu Santo aleluya al Consolador Él está aquí esta noche ábrele tu corazón a la nación oh sí envíame a mí estoy dispuesto dile estoy dispuesto estoy dispuesto Señor asumo el reto asumo el reto dile cuenta conmigo en mi aquí no sé predicar no sé trabajar pero tú me vas a capacitar tú me vas a preparar Señor como lo hiciste con Isaías como lo hiciste con Pablo como lo hiciste con Pedro hazlo conmigo yo también quiero servirte aleluya en mi aquí levanta tu mano el Señor te llama el Espíritu de Dios te aparta te separa porque sabe Dios ha estado mirando todo este tiempo que has estado ayunando que has estado vigilando que has estado temprano buscando y diciéndole Señor Señor yo te quiero servir Señor yo quiero ganar almas para ti aleluya oh gloria a tu nombre gracias Señor mire hermano hay lugares tan difíciles hay lugares que son muy difíciles usted esté en este territorio aquí hay libertad para poder predicar aquí nos tenemos que mover hermano tantos lugares no tienen las facilidades no tienen pero aquí se puede buscar se puede predicar se puede servir a Dios que Dios que Dios lo levante que Dios lo comisione Dios lo va a llevar a usted a otros lugares a otros países a otras naciones aleluya las cosas grandes conmigo las cosas grandes conmigo dile Señor yo también yo también quiero tener experiencia contigo yo también quiero ver los cielos abiertos yo también quiero ver tu gloria yo también quiero sentir el fuego la unción el poder de tu Espíritu Santo Señor lléname Señor tócame Señor bautízame aquí estoy ven Espíritu Santo sombra de los cuatro vientos mira todo aquel que invoca tu nombre se pone en tu mano llénalo 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 venga el fuego tuyo venga el poder de tu Espíritu Santo llena bautiza Señor capacita llena la experiencia revelate Señor revelate en el Espíritu de Dios me da liberte esta noche del poder de las tinieblas del poder de Satanás al que esté encadenado al que no es libre Señor con tu mano liberta de los vicios liberta del alcohol liberta del adulterio liberta de la idolatría liberta de la brujería liberta esta noche rompe cadena salga fuera todo espíritu de las tinieblas salga fuera en el nombre de Jesús con tu mano liberta Padre sana haz milagros haz milagros los cuerpos toca Señor el estómago toca Señor el cerebro toca los huesos toca el corazón toca la sangre desaparezcan tumores por tu palabra en el nombre de Jesús sana los que están enfermos Señor descienda tu virtud que sana Señor haz milagros aquí hay gente que necesita un toque de tu mano venga tu poder sanador como levantaste a Lázaro como sanaste a los leprosos como levantaste al paralítico levante esta noche haz el milagro en cada vida en cada cuerpo oh Señor hay poder en tu nombre hay poder en tu sangre abra su boca alabia a Dios alabia a Dios hermano de gloria de gloria a Dios de gloria a Dios gloria a Dios diga gloria a Dios reciba 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 el nombre de Jesús reciba la sanidad la liberación reciba el llamado reciba aleluya reciba la unción reciba reciba el fuego reciba el poder del Espíritu Santo lléname dile lléname aleluya muévete muévete en mí muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí muévete en mí muévete en mí muévete en mí mamá sábana ven salmaja ven mamá sábana toca madre toca ven que ese fuego tuyo fuego fuego mira fuego mamá sábana ven que el fuego de tu Espíritu Santo muévete en mí muévete en mí muévete en mí llena llena lléname lléname Señor dile lléname lléname de tu fuego lléname de tu poder lléname de tu Espíritu Santo venga venga recibe recibe mi corazón reciba reciba ahí arriba reciba reciba hermana reciba en el nombre de Jesús dile lléname lléname de tu Espíritu Santo muévete en mí déjalo que se mueva toca mi mente mi corazón lléname toca mi vida tu amor toca mi Señor lléname lléname muévete aleluya muévete en mí Señor muévete en mí aleluya toca mi mente y mi corazón lléname mi vida de tu amor muévete en mí muévete en mí Dios es Cristo hay una unción aquí hermano aquí está la gloria de Dios aquí está la gloria de Dios muévete en mí muévete hermano arriba arriba abajo allá donde nos ve el poder de tu Espíritu Santo en los hogares en las vidas en los matrimonios los hospitales en las cárceles toca con tu poder haz maravillas haz maravillas Padre en el nombre de Jesús gracias llega al hermano dele un aplauso al Rey dele gloria Cristo vive alabado el Señor para siempre Cristo vive para siempre aleluya gloria al Señor gloria Cristo vive pueden pasar hermanos dándole gracias a Dios Cristo vive vaya adorando a Dios hermano Dios sigue tocando Dios sigue bendiciendo aleluya la vida espiritual de nuestro ser gloria al nombre del Señor cuando se han gozado hermanos cuando se han gozado que hermoso hermano escuchar los testimonios las experiencias nunca se olvide Dios es un Dios de experiencias y de experiencias nuevas cada día amén hermano busquemos esas experiencias predicando orando trabajando moviéndonos de un lugar para otro la Biblia dice que todo tiene su tiempo hermano nadie puede decir que no tiene tiempo para Dios si se puede trabajar se puede estudiar y se puede predicar se puede servir no hay nada que nos impida poder servir al Señor porque el dijo vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura Cristo vive bueno hermanos en realidad ha sido pocos días que conozco al Pastor Darwin pero me une en lo profundo de mi ser algo muy especial ya que también yo estuve en un penal él también estuvo en un penal y mire hermanos toda la gloria sea para Dios que lindo es el Señor amén y quizás nosotros no podamos llegar hasta allá por el momento por la distancia pero nuestras oraciones si llegan hermanos yo le voy a pedir antes que el Pastor dijera cuántos van a orar ya yo en mi corazón sentía porque hemos estado conversando hoy y todas las cosas que yo allá me he estado pasando las experiencias y eso hermano cuando uno de verdad ama a Dios eso entra en tu ser y tú te unes a ese sentir verdad gloria a Dios y eso te lleva a orar aclamar gloria a Dios por personas y especialmente misioneros que están en lugares muy difíciles pero el Dios de Chiclayo es el Dios de Canadá cuando dicen amén el Dios de Canadá es el Dios del Perú Cristo vive así que una vez más enviamos saludos a todo ese lindo pueblo hermano allá en Canadá al presbítero de la zona amén y a los pastores que están allá gloria a Dios lleve Pastor nuestro saludo de todo este pueblo cariñoso de la ciudad de aquí de Chiclayo gloria a Dios bien no da ganas de irse no Mara Juanita gloria al Señor no da ganas de irse pero tenemos que irnos Dios bendiga las visitas los esperamos el día de mañana aquí mañana tenemos ayuno de pastores y en la noche tenemos culto de doctrina hermano vamos a continuar porque el mes de febrero ya se nos viene el bautismo en agua y tenemos que terminar gloria a Dios la doctrina allá hermano amén vamos a ponernos de pie no sé si Pastor quiera algunas palabritas de despedida yo le bendiga hermanos amén me voy muy contento muy lleno del Señor 15 años esperar a ver a mis compatriotas aleluya no vine antes porque no tenía los documentos nada en mi vida ha sido fácil ni mi esposa fue fácil aleluya pero el Señor es bueno aleluya y verdaderamente yo me voy muy agradecido muy lleno de Dios es hermoso sentir la presencia del Señor en San Carlos sentirlo aquí lo que uno también siente allá en el Canadá aleluya pero acá como que es más fácil aleluya porque allá uno está y ya le dijo al Pastor Allende dile que lo espero alabado sea el nombre de Jesús aleluya y reciban saludos de todos los hermanos de Calgary de los hermanos que están allá allá la distancia son muy largas que les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos bueno así termina un glorioso culto lleno de la gloria de Dios hablando el Señor a nuestras vidas llamándonos siempre a la reflexión que rescatemos esas experiencias con Dios y bueno así mismo también insistimos a que nos siga visitando aquí a nuestro templo central que le volvemos a reiterar que queda en avenida Bolognesi 12.23 frente a Real Plaza y bueno le decimos que el Señor le sigue esperando con los brazos abiertos y que nunca se olvide que para Dios no hay nada imposible así que le insistimos a que pueda seguirnos y escuchando la palabra de Dios que Dios les bendiga en esta noche Gloria a Dios Canadá yo sé que el pastor va a sentir que Dios les bendiga